Un hombre de aproximadamente 27 de años de edad fue agredido de manera directa por otro sujeto en el cráneo en la colonia Emiliano Zapata, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. El lesionado aún con vida fue trasladado por sus propios familiares a recibir atención en un mototaxi. Al lugar de la agresión no acudió ninguna unidad policíaca de Tlaquepaque para cordonar la zona y fijar los indicios que quedaron en el sitio, como casquillos percutidos, mismos que fueron retirados por familiares en el lugar. A final de cuentas, el lesionado fue trasladado por paramédicos de servicios médicos a recibir atención en el Cerro de la Reina, pero hubo un altercado con los familiares, por lo que tuvieron que ser escoltados los paramédicos por personal de la policía del estado para resguardar al lesionado hasta llegar al puesto de socorros. El agresor huyó del lugar ya que no fue detenido y la policía de Tlaquepaque no acudió a cordonar la zona. Un paramédico de servicios médicos o municipales comentó. Tenemos dos servicios, de los cuales fue el mismo evento. Es un masculino con impacto de arma de fuego, esto en la colonia Emiliano Zapata. Fueron dos reportes ya que al parecer la persona le estuvo moviendo en distintos puntos. Al llegar nosotros al lugar nos encontramos en ruta al servicio, el cual se trasladó aquí a servicios médicos de tonelado masculino 17 años en caledera grave con impacto en cráneo y en rodilla del lado izquierdo. No, no hacen mención, simplemente las personas refieren que al parecer las jueves del domicilio escuchan detonaciones y posteriormente lo suben a un vehículo y empiezan a solicitar la ayuda, el cual lo arriban a un módulo de seguridad y posteriormente ellos lo trasladan por sus medios. Ya no los encontramos nosotros en el camino. Reportó para Guardia Nocturna Armando Villarreal. ¡Suscríbete al canal!